Black Meat Wukong por fin ha salido este martes pasado y, ante muchas polémicas por cosas externas al juego, no ha dejado indiferente a nadie. En este video no me centraré en las tonterías políticas que si Sweet Baby Ink los amenazó por 7 millones y esto y aquello, sino en el juego como tal. Ahora spoilers más allá de la íntegra del juego y de las mecánicas, por lo que con haber visto o jugado el primer capítulo del juego, que es lo que yo jugué hasta ahora, ya te bastará para saber lo que vas a ver. Abordaremos el combate, la exploración, viendo tanto lo bueno como lo malo. Dicho esto, comencemos con el video. Mi nombre es Luka y bienvenidos a mi canal. Primero que nada, este juego está clarísimamente inspirado en dos títulos en concreto, God of War y Sekiro, por lo que las comparativas serán inevitables a lo largo del análisis. Vamos a comenzar un poco por lo más básico, ir un poco más por encima, las cosas en las que no voy a profundizar tanto. Bien sea porque todavía no me pasa el juego entero o bien sea porque sencillamente son cosas que se pueden comentar en dos segundos. El juego está hecho con muchísimo mimo, las animaciones, diseños, es el juego mitológico ideal. En ese sentido recuerda God of War, por ejemplo. Se nota que el equipo tenía mucha ambición, que lo hicieron con muchísimas ganas, con muchísimo mimo, con muchísimo amor y pocas veces uno se puede encontrar juegos hechos con tanto cariño. También una cosa muy a destacar, que lo veíamos ya en los trailers, es el cómo el juego transiciona muy muy bien de gameplay a cinemática. Los planos cinemáticos en general es un juego que uno piensa que se va a encontrar con un Souls-like, que por lo general es una cinemática de vez en cuando y esto y aquello. Pero no, la verdad es que transiciona como un God of War de cinemáticas a gameplay y de gameplay a cinemáticas. Todo está filmado muy cinematográficamente, para mi sorpresa. Pensaba que iba a ser simplemente un juego de una voz rash y que iba a ser una fantasía de poder. Es una fantasía de poder, pero el juego también trata con muchísimo mimo y respeto la novela original. Y hablando de la novela original, la verdad es que como yo soy occidental, de Argentina en concreto, la verdad es que no tengo ni idea de mitología china ni nada. Estoy leyendo algo del viaje al oeste, que es la novela en la que se basa, pero no tengo la idea que tiene un chino, ¿no? Y siento que la historia del juego, si bien es fascinante y me parece que está muy muy bien hecho, requiere bastante que tengas un poco aprendido lo que estás viendo. Hay muchos conceptos, muchos nombres, muchas cosas que la verdad es que no lo vas a entender. Si no, no eres chino, no lo vas a entender, no lo intentes entender, tú tan solo disfrútalo. Pero en cuanto a historia, está muy 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 bien trabajado. Me sorprendió mucho lo bien trabajado que estaba en cuanto a historia. Pensaba que iba a ser simplemente un juego, como ya dije, una voz rash. Pero de verdad les va a sorprender muchísimo. El juego está dividido en 6 capítulos, tiene unos, digamos, unos 15 bosses por capítulo. En total son unos 91, 92 bosses, no lo tengo muy claro. Creo que es un juego que se puede pasar en 40 horas, 50 horas fácilmente. Siempre te da ganas de seguir jugando, la verdad. Es impresionante cómo te engancha el juego. Ahora hablemos un poco de la exploración, que es, creo yo, lamentablemente, el punto más flojo del juego. Vamos a comenzar con el problema que a mí más me molesta, que es el tema de los muros invisibles. Lo que estarán viendo ahora mismo son montones de clips de yo mismo encontrándome con montones de muros invisibles por todas partes. Y la verdad es que me saca muchísimo del juego. Creo que es, diría que es el peor aspecto del juego. Literalmente el peor aspecto del juego. Y se me hace muy raro que lo hayan hecho así. Porque por todo lo demás es un juego que está muy excesivamente bien diseñado. Pero cuando te encuentras con esos muros invisibles te das cuenta de que, wow, estoy jugando un juego, ¿no? Especialmente molesto es que ni siquiera sabes cuándo va a haber un muro invisible y cuándo no. Entonces hay ocasiones en las que te quedas pensando cómo puede haber un muro aquí y cómo en otra situación puedo entregar en ese lugar. Y es algo que te saca muchísimo del juego. Uno puede pensar que yo estoy siendo tiquismiquis, pero por favor métanse a jugarlo y se van a dar cuenta. Hay veces en las que hay un escenario completamente abierto en el que puedes pasar directamente y no te deja el juego. Sencillamente te pega una cachetada. Los propios desarrolladores han admitido que es un error y que lo van a intentar solucionar. Pero la verdad es que no tengo idea de cómo lo pueden solucionar. Es una cuestión de que el entorno está mal diseñado. Entonces o meten un árbol en medio o algo. Podemos poner, por ejemplo, a Sekiro, de hecho. En Sekiro si tú te tiras por el barranco o lo que sea, te caes y te mueres. Y punto. Las limitaciones están muy claras. Y cuando no puedes pasar por algún lugar es porque no puedes saltar por encima de ese lugar. Entonces te acabas creyendo el mundo del juego. En cambio en Black Mead Woken la verdad es que te saca bastante de la experiencia. Sobre todo porque todo lo demás en la experiencia está hecho de 10. Y el juego parece tener presupuesto infinito. Está hecho con muchísimo amor. Entonces se me hace muy muy raro encontrar un defecto tan obvio como el de estos muros invisibles. Me apena mucho que esté este error. La verdad es bastante triste. Otra cosa a criticar creo yo sería la animación de recoger objetos. Yo creo que sobra honestamente. Al igual que muchas otras animaciones que, bueno, están bastante bonitas pero que hacen que todo pare por unos segundos. Y en general a veces el juego se siente un poco tosco, ¿no? El HUD, o sea, la interfaz del juego, está muy abajo y es bastante complicada de ver. Sobre todo la barra de stamina me gustaría que estuviera en la esquina superior izquierda o derecha o algo. Porque la verdad es que al ser tan pequeña no te das cuenta de dónde está y está todo abajo de tu pantalla. Entonces te vas a encontrar con otro problema. Que es que cuando estás con enemigos normales no te das cuenta de que te han pegado. Y bueno, en muchas otras ocasiones no te das cuenta en general de que te han pegado. Y otras te das demasiado cuenta porque te stunea por varios segundos y no entiendes cómo seguir. Me ha pasado de que una flecha me stuneé por 5 segundos mientras me tiran otras 500 flechas. Supongo que está hecho a propósito pero sí que, bueno, es un poco tosco. Y eso hace que no sea completamente perfecto porque por todo lo demás es un juego increíble. Ya voy a hablar ahora de combate. Pero la exploración es muy básica. Entiendo que es un Boat Rush más a lo de Dark Souls 1. Pero eso no le quita que la verdad no sean tan interesantes las cosas además de ese Boat Rush. Y es una pena porque los escenarios son hermosos. La verdad es un juego que está hecho pero de forma preciosa. Pero la verdad no es interesante el explorar. Tocando muy rápidamente el tema de la historia. Es una historia genial. Va combinando filosofía china, diálogos muy bien escritos. Y personajes de diseño y actitud geniales. Hay una variedad de personajes. Que todo es excelente, excelente. Se nota muchísimo que está basado en una novela. Aunque el juego falla en la exploración. Creo que en cuanto a combate el juego llega a brillar muchísimo. Y esto se puede ver sobre todo en su enfoque principal. Que son los boces. Antes de continuar les recuerdo que si quieren apoyar mis proyectos. Tanto en el canal de anime como en el de juegos. Pueden apoyarme con una suscripción en Patreon. Si no con una suscripción a este canal, al otro. O un like, un comentario o lo que sea. Me ayudaría muchísimo. Así que muchísimas gracias y continuamos. Las animaciones son la crem de la crem. Son muy buenas. Esquivar es muy satisfactorio. Porque cuando tú esquivas. Se queda un reflejo del momento en el que esquivaste en el aire. Y el tiempo se ralentiza. Y hay un efecto de sonido muy satisfactorio. Es un juego que te premia muchísimo. Por ser agresivo y jugar muy bien. A diferencia de por ejemplo Elden Ring. Dark Souls. Donde tienes que estar con el escudo en alto. Esperando a los movimientos del rival. El juego te premia como en Bloodborne o Sekiro digamos. Por ser agresivo. Y me encanta eso. Es mi clase de combate favorito. Puedes acumular concentración al hacer un satisfactorio esquive perfecto. Lo cual te permite hacer un ataque fuerte al instante. Lo cual es putamente genial. Y hay muchísima profundidad en cuanto al combate en general. Tienes transformaciones. Habilidades. Posturas. Conjuros. Tienen muchísima profundidad el combate. Y nunca te vas a aburrir. Me vas a acordar a God of War por ejemplo. Con el tema de los ataques rúnicos. Ir cambiando de arma y esto y aquello. La verdad es entretenidísimo el gameplay así. Porque se convierte prácticamente en una gestión de los recursos que tienes. Por el cooldown de las habilidades. Y acordarte de combinar todo tu repertorio para destrozar al rival. Y cuando lo haces bien es una sensación increíble. Es un juego en el que te sientes un puto amo. Es el primer juego que veo que colma esa sensación de sentirte directamente el Bose. Junto a Sekiro tal vez. Y es que si usas bien los recursos que te provee el juego. Es impresionante las cosas que puedes hacer. He estado viendo clips en Reddit. Tienen que ver. Es una locura el sistema de combate de este juego. Y diría yo que es de los mejores sistemas de combate que he jugado en mi vida. En cuanto a la progresión. Es increíble la cantidad de talentos ocultos para desbloquear. Eres un maldito todoterreno. Creo que llegué a ver unos 120. Que vas desbloqueando con puntos de habilidad. Es una maldita locura. Y además en cada uno de estos santuarios. Digamos de la hoguera de Dark Souls. Puedes recuperar todos tus puntos de habilidad. Y redistribuirlos. Lo cual es una locura. Me encanta que no me restrinjan el cambiar mi build cuando se me vengan ganas. Sino sencillamente si quieres hacerte una build con una postura en específico. Lo que sea. Ah, no da igual. No te voy a penalizar por intentar hacerlo. Aprovecha el juego. Disfrútalo. Y eso me encanta. Además las transformaciones son muy variadas. Y es impresionante. Controlas a un personaje. Pero al mismo tiempo puedes controlar a otros no sé cuántos. Porque todavía no he desbloqueado todo. Pero la verdad es impresionante. Le da muchísima profundidad al combate. Me encanta que no sea un RPG al uso. En el sentido de tener que andar variando de armita en armita. A ver cuál hace un poquito más de daño. Y esto y aquello. No, sencillamente tienes talentos. Conjuros. Esto y aquello. Y esa es la clase de RPG que a mí más me gusta. No me gusta estar viendo si mi arma hace más uno al daño. O lo que sea. Sino sencillamente que me den poderes para utilizar. Y hacer que me ponga ingenioso en el gameplay. Y que las peleas no sean un cálculo matemático. Donde tengo que ver cuánto de vida tiene el Bose. Cuánto pega mi arma. Andar administrando ante ataque básico. Y este que yo no. Quiero sentir la emoción de la pelea. Y eso Black Midwookon lo hace de maravilla. Al vencer a Boses. Puedes conseguir vida, vigor o magia. Te aumenta la barra. Al igual que en Sekiro. Lo cual me parece genial. Porque ata tu progreso a cuánto vayas avanzando. Es un juego que es tan difícil como tú quieras. Si tú estás dispuesto a meterle las horas. El juego te va a recompensar. En cambio. Si tú tan solo quieres golpear. Ataque básico, ataque básico. Esquivar, esquivar, esquivar. La verdad no te va a ir demasiado bien. Tienes que aprovechar todos los recursos que tienes en tu arsenal. Una cosa que valoro muchísimo. Es el cómo. En medio de una pelea. En cierto momento. Tanto tú como el Bose. Están cansados. Y paran por unos segundos a contemplarse. Es algo completamente espontáneo y natural. Y me encanta. Da la sensación de duelo a muerte. De que se están estudiando el uno al otro. Es algo que eché en falta en Elden Ring. Luego de jugar a Sekiro. Donde los combates eran duelos a muerte. Si el Bose tiene estamina infinita. Y te spamean los ataques sin darte un respiro. Es una pelea agitadora. Sí. Pero menos disfrutable. Y más frustrante. En cambio mirar cara a cara al Bose. Estar estudiándose el uno al otro. Calculando el movimiento. Esperando que llegue el otro. Para reaccionar. Es una locura. Para concluir con este video. Este es un juego que satisface tanto a propios como a ajenos. He visto muchísimos chinos muy emocionados con este juego. Y también occidentales. Que yo por ejemplo me he puesto a intentar estudiar un poco de viaje al oeste. Y aprender un poco de la cultura y de la mitología china. Que aquí por lo menos no nos interesamos tanto en esto. Y esa es la magia de un buen juego. Una buena película. Una buena obra. Tingunfa en ese cometido. Hace ver a la historia de Sun Wukong como lo fantástica que es. Además cabe resaltar en cómo no somos el propio Sun Wukong. Sino sencillamente un renacido de él. Lo cual le da una muy buena excusa a la historia. Para posicionarte primero como Sun Wukong en la original. Con todos los talentos y habilidades. Lo típico. De que comienzas un juego siendo un puto dios. Y luego te sacan todo. Y aunque el inicio luego de eso es bastante lento. El juego no tarda en ponerse muy muy bueno. Ahora. Este juego es el juego del año. La verdad depende de cada uno. Muchos remakes y muy buenos juegos han habido este año. Y depende de si tú quieres considerar a los remakes como candidatos al juego del año. Entonces el Engil 2 y Persona 3 Reload. Tienen posibilidades. Pero por lo menos para mí es el GOTY en mi corazón. Me parece una locura lo que vengo jugando. Y si no decae en cierto punto. Lo cual no creo. A no ser que se repitan demasiado los enemigos. Pero la verdad es que está hecho con tanto mismo. Que confío en que no decaiga. Considero que se va a llevar GOTY sobrado. Si les interesa ver un vídeo de Sekiro y su sistema de combate. Se los dejo por aquí. Muchas gracias por ver. Y hasta luego.